Hola, hola youtuberos, bienvenidos a una tarde más con Viko y Auron y os vamos a presentar nuestro primer gameplay con un clasicazo de rare Banjo-Kazooie, oso y pájaro, para los bien sabidos y bueno, voy a presentar a mi compañero de peleas, rifirrafes y comentarista profesional, Auron Hola, hola youtuberos, bueno, vamos a empezar a jugar este juego de Banjo-Kazooie, ¿vale? Haremos un gameplay, no nos lo pasaremos al 100%, conseguiremos la mayoría de notas, piezas y demás lo suficiente para pasar de mundo y empezaré jugando yo y comentando Víctor, aunque comentaremos los dos en plana risas, pero iremos alternando, jugando un día a él, jugando otro día a yo Eso es, para que veáis el nivel de manco que hay para los dos, porque hay mucho nivel de manco Y vamos a empezar Y empezamos la aventurilla, chavales Pues nada, elegiendo idioma, ¿qué quieres? ¿Borbón o...? Eh, quiero, mira, de las tres ocios que os voy a elegir, como podéis ver, no es un juego craqueado, no es un juego craqueado Tenemos Spanenglish Spanenglish, Franenglish y Aleminglish Vamos a coger el Franenglish El juego es Borbón No va de matar elefantes, sino de matar bichos de rare Vamos a ver la intro, ¿vale? La comentaremos un poco Bueno, os voy a explicar yo por encima la historia antes de que empiece toda la intro, toda la movida y todo lo que va a pasar Vemos un castillo que tiene niebla ácida por arriba, no sé qué hostia será, parece que estás en Chernobyl Bueno, sin más, como podéis ver, es una montaña con cara de bruja Y bueno, lo que se esconde tras la puerta es una... Vais a ver cómo voy a ir ¡Tatatatán! ¡Tatatatán! ¡Una bruja! Una bruja, la bruja Gruntilda La mala, la archienemiga, la hija de perra de este juego Mira qué maja como se saca el moco Mira, va afuera ¡Qué asco doy! ¡Y gol! ¡Gol! Ya está, venga Hay algo que me llamaba mucho la atención de este juego, ¿vale? Sobre todo que todo objeto viviente tenía ojos Todo, todo tiene ojos Todo tiene ojos Los calderos hablan, las escobas hablan Rare power, rare power Todo tiene ojos, tío Bueno, os voy a comentar un poquito de la historia por encima Esta bruja, como podéis ver, es un feto Un feto Tiene la cara del revés, o sea, es horrorosa Y bueno, quiere secuestrar a esa niña que veis reflejada en el caldero Que es la hermana del protagonista para meterla en una máquina Y absorber su belleza Y acabar así como, yo que sé, como Britney Spears O cuando estaba calva Bueno Cualquier movida Vamos, que lo que quiere es la típica historia de... La típica historia de me llevo la belleza de la tía guapa Y triunfo mil, mazo Con... Mira, como que crotopédica anda Así vas a ligarte mucho Aquí vemos a la hermana del protagonista Que se ha metido como 22 toneladas de cristal Voy alegre porque... Me he metido de todo Y ahí vamos a ver... Al topo Al Yoda del juego Ayudarte yo podría Hola, Tuti Busco a mi hermano Eh... ¿Qué tienes pensado hacer hoy? Pues hoy tengo pensado... Meterme cristal Meterme cristal Y hacerme unos dedacos de la hostia ¿Me ayudas? Eh... Mira, chavala Bueno, este es el hermano de Tuti, ¿vale? Es el protagonista del juego El protagonista del juego Este tiene un carisma de la leche Duerme desnudo Y su compañera Kazui Y su compañera Kazui Que duerme colgada de un perchero En una mochila No quiero decir más cosas Aquí viene lo curioso del juego, ¿vale? Atención a este momentazo Lo va a explicar él Viven al lado, ¿vale? Es la casa de Banjo Está al lado de la guardia de la bruja ¿Vale? Y hay una frase que ahora mismo me da la atención Momento estelar, momento estelar Y dice, ¿el Topo es de tu hermano? Y dice, ¿dónde es, señor Topo? No lo veo Tengo cáncer de ojos Y dice, allí, en el cielo Allí, ciega de mierda Y dice la niña No creo ¿Quién será? ¿Cómo? A ver, ¿cómo que quién será? Hay una estatua De la cabeza gigante de la bruja Y no sabes quién es ¿Qué tienes? ¿Un problema cerebral o algo? ¿O te falta un hervor? Ah, esto es buenísimo O sea, hay unas hostias como panes Unas hostias como panes Para decir, están fuera los numituns Y bueno Vemos a Kazui un poco nerviosa Por cierto, es una chica Sí, Kazui Es una chica, tío Yo al principio No sabía lo que era Pensaba que era hermafrodito el bicho Bicho raro No sabes ni lo que es Ni macho ni hembra Eso es, bicho raro Y Banjo, despierta ya El oso sigue durmiendo Es un oso hiberna Bostezo ¿Qué pasa Kazui? Pues me estaba aquí Meneando la verga Por debajo de él Ah, no, no puedo Doctor Al suelo Y comienza el juego Y comienza Básicamente la intro Comienza el juego La intro Bueno, es una intro clásica Bueno Ahí está A ver, el juego este Básicamente, vale Para los que no sepáis De qué va Es un juego de plataformas Es de la época del Mario 64 Bueno, salió después del Mario 64 Y básicamente es un juego de plataformas En el que tienes varias habilidades Y en vez de conseguir estrellas Lo que tienes que ir consiguiendo Son piezas de Y Y podemos ver que al comienzo Eso es, tienes pues Tenemos lo básico Que es correr Si no correría sería una p***a Saltar y agacharse Y respecto a Mientras más avanzado del juego Pues en cada mundo Vas adquiriendo habilidades nuevas Escudos con las alas Hombrazos Ataques poderosos Con el pico del bicho de atrás Etcétera Vamos, que usas el pájaro para todo El topo Para barrer El topo Básicamente lo que hacía era Darte consejos Y diferentes habilidades Vale Es algo que me gustaba mucho De este juego Que no era como el Mario 64 Que tenías tus movimientos Desde el principio Y usabas tus movimientos Sino que en este juego Vas aprendiendo los movimientos El topo El topo era tu tutorial Básicamente El topo cada vez que te lo encontrabas Te daba ¡Oh! El topo Me va a enseñar un objeto Tu yoda personal ¡Lonarte yo podría! Gafas llevar yo Y bueno Aquí básicamente O podemos comernos todo el tutorial Que es un Puto coñazo O saltarnoslo Como acaba de hacer nuestro amigo Que se lo ha saltado Porque es lo que hay que hacer Porque es una mierda O sea Es una mierda Una mierda señora O sea Y comenzamos Vale Y empezamos Bueno Empezamos con Es un poco por encima Más movimientos Bueno Banjo tiene Los típicos movimientos Vale De saltar Luego tiene el típico De rodar Vale Que es para Machacar enemigos Luego tiene una especie De picotazo Vale Con kazoi Luego el típico Un movimiento De planear Vale Ese Doble salto Ese movimiento Que esperamos todos Que tenga un juego El de Ah es que no voy a llegar A la plataforma Pues tranquilo Porque tengo un pájaro Metido en un bloque De constructs Que me va a ayudar A saltar al otro lado Luego tiene un salto largo Y no tiene Ninguno Por ahora creo Que manera de explotar Al pájaro Bueno Atención al primer enemigo Que nos encontramos El primer enemigo Como podéis ver Es muy poderoso Es una zanahoria La zanahoria de la muerte O sea cuidado Mira que velocidad se acerca Ay Ay Que dolor Eh Las vidas que recoges Al principio También te hablan Y tienen ojos Cebollas con ojos Vidas con ojo Rare señores Rare 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 Bueno Otra cosa que me da atención Muchísimo Como he dicho antes Que la bruja Es la única humana La única humana del juego Ese se le puede llamar humana Porque Y hay O sea ¿Quién ha hecho esa estructura? Vamos a ver Es albañil la bruja Esto lo ha hecho el tío El Wengen Esto es albañil Esto lo ha hecho el tío El Wengen Es más Hay un puente aquí ¿Quién ha hecho este puente? ¿Quién ha hecho ese puente? Eso es Aquí ha venido un albañil Contratado Uno de Bilbao Uno de Bilbao Atención Somos de Bilbao Por eso lo decimos A la lechuga voladora La col La col Una col Una col Que vuela Que puede Te ataca Y te va a matar La col O sea Cuidado Cuidado Que te mata la col Que te mata la col Y se va a dirigir Lo que es directamente A lo que importa La aventura principal Vamos a pasar de la mierda Del primer mundo Tírate al agua Tírate al agua Tírate al agua Y eso es Aquí hay algo escondido Que yo no lo pillé al principio Pero Lo vi por encima Eso es Esto es un panel vacío Una pieza de panel extra Esto lo que hace es Si consigues Seis Creo que son seis Son seis El cargador de vida Mira Por ejemplo Date contra ese enemigo Lo vais a ver ahora Ahora mismo lo explico Mira Coge el panel Coge el panel Cogeis el panel Y la vida de arriba Os aumentaría Un toque más O sea Serían seis En vez de cinco Y es una gran ayuda Porque conforme avanza el juego Los enemigos son más Hijos de puta Con las tres palabras Hijos de puta Y bueno Estas rocas son como de broma Y aquí había otro panel escondido No Voy a pillar los seis Vale Es un momento Los pío los seis Así tenemos un toque más De vida Y se va a agradecer Respecto a donde avanza el juego Se va a agradecer Porque el loco es un coñazo Eso es Tres ya Ya tenemos tres Como podéis ver Somos unos frikis del juego Lo sabemos todo de memoria Lo dejamos panales Lo tenemos reventadísimo Pero queríamos empezar Con un clasicazo Y este juego A los dos nos encantó Cuando salió Es que flipamos con el juego Dijimos Dijimos Un pájaro me tiene una mochila Esto hay que comprárselo ya O sea Es compra obligatoria Es un oso Y un pájaro dentro de la mochila del oso Estoy locando Lo es obligatorio Compra obligatoria Además que somos fans de Pdovear Y fans 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 de Pdovear Bueno I want you for the lolly army O sea Pdovear power En realidad El juego tiene A mi me gustó mucho más Yo jugaba el Mario 64 Vale Yo también Yo lo tenía comprado Y cuando vi este Este juego tiene bastante más carisma Para mi Que me gustó A mi me gusta más que el Mario 64 Más que nada Porque vas con Pdovear Aparte de que vas con Pdovear El tema de habilidades Vale En el Mario 64 Tenías todas las salidas Desde el principio Si No tenías tantas Tantas como en este juego O sea Aquí lo que Lo que me gusta es Lo que me gustaba de este juego Era combinar las salidas Con el pájaro Hacen las movidas Con el pájaro Vaya O sea Que son dos En vez de uno Que te Y además son un puto descojono Los dos bichos O sea Empiezan a decir paridas Donde todo el juego Y bueno Que eso Y hace Tururú Tururú Ala Claro que sí Campeón Un toque más Vale Y bueno Pues ya podemos dirigirnos Para arriba ¿Te has fijado Por qué se llama este sitio Montaña Espiral? O sea El nombre Se lo pensé mucho No No me he fijado Apenas se nota O sea La montaña es espiral La montaña es una espiral Eh Qué original Qué original No me está Arriba Ahora empieza a aparecer El musguito Que me hacía gracia en mí Como pisa Escucha Escucha No sube 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 No sube 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 Te metas al topo y te dice que entres... ¿Preparados para ser venidos a la bruja? Pues no, hijo mío. Nos quedan pasados unos 10 minutos. O sea que... Nos queda un... Un camino bastante largo. Algo que me gustaba de este juego también, aparte de que... Más que el Magic 4. Era esto. O sea, cuando cambiabas el tema de la música. Cuando cambiabas el tema... Mira, mira, mira. Esto es lo que se me olvida comentar. Las músicas de este juego... Buenísimo. Yo creo que es... Buenísimo. Yo creo que es la banda sonora de las que más me ha gustado. En plan de... En general, ¿eh? O sea que... Que es un... Típica me dolía... Me do... Muy me doli. Me dolía el ano. Me dolía el anso. Típica melodía pegadiza. Que tú entras en un mundo... Yo que sé, igual... No sé. Yo creo que tengo un nivel de friquismo string. Porque cuando iba a trabajar... Igual está tarando... Sí. Iba en el metro y las tarareaba, tío. Bueno, aquí vemos... Cuando vas cambiando de mundo a mundo... Solía salir una especie de... Sí, de parte de la historia principal. La trama. Que no tiene mucha hostia. La trama tampoco. O sea que... Sin más, que es la bruja que está ahí enclaustrada. En la máquina. Que no cabe. Que está gorda. Está gorda. Tiene un ayudante que es... Fijate... El junglo... Me admiraba junglo. Yo cuando... El bicho ese que tiene un... Como veis tiene un retraso cerebral... Un retraso cerebral extreme. Porque mira como... El bicho... El bicho... O sea... Te has fijado... Te has fijado que la niña no es que tenga miedo. La niña lo que tiene... Es unas ganas de follar... Con el mono ese deforme. De meterse en cristal. De meterse en cristal. Está con el mono. Dice... Me da igual que me convirtan en un feto. Yo quiero meterme en cristal. Bueno... Esto a mí yo me flipo. O sea... De primera... Estás en una montaña... En una... En una torre... Que realmente tendría igual... Pues... Cinco pisos de altura. Pues es enorme por dentro. O sea... Es enorme. Tenemos el cuadro de la... Tenemos el cuadro de la puta zorra. Y bueno... Esto aquí... Sí... La primera pieza... En plan tutorial... Para que la cojas... La primera pieza es para mongolitos. Para... Para Nyongos. Sí. Para Nyongos. Está un salto. Otro salto. Otro salto. Y otro salto. Ya... Para Nyongos. Está un salto. Y otro salto. Y otro salto. Y otro salto. Y ahora... Atención lo que va a pasar. No la cojas todavía. Eh... Ahora viene el consejo de casa para los niños... Que jugaban a este juego. Y... Cógela. Adelante. Tú cogías la pieza. Te hablaba la pieza. Eh... Soy yo. El señor Yiggy. Eh... Me he metido un montón de crack. Eh... Hola. Niños. Haced esto en casa. Coged la pieza y... Ahora va adentro. Eh... Es la enseñanza que quería transmitir. Rare. 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 Nuestros corazones. Bueno. Vamos a ver el primer mundo que era... Antes de la música, ¿vale? Era que me gustaba porque cuando te adentrabas en un mundo o en una parte de la zona. La música cambiaba, ¿vale? Era algo que estaba bastante logrado y te metí en el juego realmente. Aquí sonaba la música. Mie, 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 que épica la música, eh. Y... Dios. Vuelve a hablar Yoda otra vez. ¡Ayuda, esto ya podría! El topo sigue adelante, gente. Bueno, es que... Y esta es la primera entrada al mundo, ¿vale? Eh... Eh... Como veis, la puerta está blindada. O sea, no se puede pasar. Y... Consistía en esto. En vez de estrellas son piezas de fútbol. Y solo que en este desbloqueas el cuadro y no estéis media hora intentando meteros en... Pero es el cuadro porque no es como el Super Mario. O sea, no es nivel retard esto. No es... Venga, voy al cuadro. ¡Vuelve al juego! Voy a amar a Rade. ¡Ah! 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 No, mejor ya me voy a utilizar que siempre me arregla todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Manda un ticket! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, lo que hacía simplemente era eso. En vez de desbloquear el cuadro, lo que hacía es desbloquear la entrada al mundo. Que, por cierto, la entrada al mundo no siempre tenía que estar al lado del cuadro. Hay veces que estaba... Hay veces que el cuadro lo tenías en Madrid y la entrada al mundo estaba en Deusto, por ejemplo. ¿Sabes? Y bueno, el primer mundo es la montaña de Mumbo, ¿vale? El nombre está logrado. El nombre está logrado. ¿Quién será Mumbo? ¿Quién sería madre para llamarte Mumbo? O sea, Mumbo tiene nombre de africano... Tiene nombre de negro con cara sonriente. Eso es.